Agentes de la Fiscalía General del Estado, peritos, agentes del Ministerio Público Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Guardia Nacional, sitiaron nuevamente la vivienda ubicada en el cruce de las calles Cafeto y Violetas para realizar un cateo en el lugar. Un juez de control otorgó el mandamiento judicial y minutos después de las 10 de la mañana los elementos notificaron a quienes estaban en el inmueble sobre la orden de cateo, por lo que les dieron acceso al domicilio. En la vivienda se localizaban por lo menos tres mujeres y dos pequeños, quienes fueron entrevistados por los agentes del Ministerio Público para obtener información sobre la manta que fue colocada el pasado martes, en la que denunciaban que en el lugar pudiera haber 30 víctimas de homicidio. Los elementos utilizaron varillas para penetrar el patio en busca de cuerpos, además de utilizar un agente canino para el rastreo de personas inhumadas de forma ilegal. En el exterior del domicilio, por lo menos 30 elementos de la Fiscalía, 20 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y una docena de Guardia Nacional, apoyados de un helicóptero, mantuvieron un perímetro de seguridad. Sin embargo, tras permanecer en el lugar por espacio de dos horas, los elementos se subieron a sus unidades y se retiraron sin localizar nada dentro de la vivienda.